Vamos a hablar de la selección uruguaya donde el maestro Tavares quiere sumar a como de lugar ante Venezuela en esta fecha 9. Oscar Washington Tavares, el seleccionador de Uruguay, tiene claro el objetivo ante Venezuela, repetir las cosas que hicieron en la anterior fecha ante Paraguay, en la clase leste goleó 4-0 a los guaraníes de cara a las eliminatorias de Rusia 2018. Uruguay, el último partido que jugó, ganó 4-0, creo que hizo un buen partido. Y bueno, hay cosas que están demostradas que hay que reiterarlas. Y bueno, por ahí va a andar el equipo. En la novena jornada de las eliminatorias al Mundial, Tavares advirtió que no hay dos partidos iguales y que el encuentro ante el avino tinto va a ser difícil. Y lo de Venezuela como rival difícil no lo considero desde el punto de vista de los antecedentes. En las anteriores eliminatorias, sino en la realidad actual. Tenemos muy claro lo que significa esto, el objetivo de ganar el partido y vamos a tratar de, en cuanto a mentalidad, actitud y rendimiento, de intentar conseguir lo que queremos. El técnico resaltó que se aproxima al final de la eliminatoria y los partidos van tomando más importancia por los puntos que se están disputando. Hoy Uruguay comenzó con 17 de sus 22 jugadores convocados los entrenamientos de cara al partido ante Venezuela, que se disputará el jueves en Montevideo. El técnico indicó que todos los jugadores están en condiciones para jugar, incluido el capitán El Zaguero del Atlético de Madrid, Diego Godín, quien sufrió un esguince de ligamento en el tobillo izquierdo en la penúltima jornada de la Liga Española y descansó la pasada fecha de esa competición. Además de Godín, acudieron a la primera sesión los jugadores Edinson Cavani, Matías Corujo, entre otros. Para este martes se espera la llegada de Luis Suárez, Egidio Arevalo Ríos, Federico Rica, Fernando Muslera y Diego Lasalt. La Celeste visitará a Colombia en la ciudad de Barranquilla el próximo 11 de octubre.